8.51 minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101. Vamos avanzando y de inmediato pasamos al comentario y los buenos días a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias a José Luis Mendoza, nuestro distinguido coordinador. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenidos Rodríguez Durán y con él a toda la gerencia de esta empresa. Miren, ciertamente parece que hay mucha preocupación ya por el tema por parte del gobierno. No preocupación, yo diría preocupación más que miedo. Y lo veníamos advirtiendo, el problema no es con la legalidad con que se ganen los procesos, sino con la legitimidad que surjan los procesos democráticos. Y cuando tú lo que haces es que el derecho que tiene la persona lo concurca. Obviamente para obtener un objetivo de carácter político y de carácter electoral. Entonces vienen los cuestionamientos. Si de algo nos dio cátedra a nosotros, de oposición aquí, se llama el Partido Revolucionario Moderno. Nos enseñó que cuando los gobiernos se colocan en la legalidad, hay que acudir a todos los organismos internacionales, como lo hicieron correctamente en el año 2016, como hicieron su denuncia de manera correcta en el año 2020, como visitaron todas las embajadas de la República Dominicana, se reunieron con los embajadores de todos los países, llevaron documentos a la OEA, a la ONU, a todas partes. Porque esa es la democracia. Y creo que la oposición hace lo correcto. Esos son los espacios que tiene la oposición en el concierto de la democracia mundial, a acudir, a colocar en evidencia ese tipo de cosas. Ya a partir de ahí, lo que se haga o no se haga, ya no es una responsabilidad, se colocan en evidencia. Datos todos documentados, con nombre y apellido. Ese documento que llevaron los partidos de oposición a la OEA, está totalmente documentado, con nombres y apellidos. Y yo le pido al Ministerio Público Independiente, que pueda actuar de oficio, que haga un arqueo para que vean cómo se dispararon las cuentas personales de una gran cantidad de dirigentes políticos que renunciaron porque su partido había perdido los principios. Entonces, solamente hay que indagar eso. O indaguen la mayor cantidad de individuos que pertenecen a agrupaciones políticas que renunciaron, que hoy tienen pensiones solidarias. Y eso está evidenciado, con nombre y apellido. Y eso es lo que tiene que hacer en la democracia la oposición. Ahora, quien tiene que estar empeñado en garantizar la legitimidad del proceso, es el gobierno. Y la preocupación de mi hermano Manuel Conde, da en la diana. Porque si de repente usted ha mantenido una campaña, bestiar en los últimos 18 meses, de que se va a ganar con un 90-10, 80-10, y lo que usted no puede ganar, hace como Jalisco, arrebata o compra. Y usted va a llegar a un extremo de que usted no le está dejando ni siquiera un mínimo espacio de participación a la oposición política. Bueno, pues ganen con un 80. Y legitimen su gobierno después que ganen. Legitimen su gobierno después que ganen. Gobiernen con los empresarios, gobiernen con todo. Y los partidos políticos, lo único que les tocará es hacer lo que hacen los partidos políticos de oposición. Cuando tú no tienes espacio, aprueben todos los préstamos. Si sacan, que aprueben su reforma ellos, porque yo supongo que si la oposición política aquí no tiene capacidad para representar un equilibrio en el Congreso Nacional, porque no hay forma de hacerlo, entonces pues no pueden llamar a la oposición política que hay que firmar un pacto por la reforma fiscal en la República Dominicana. Yo creo que la oposición política aquí no tiene que ser compromisaria de que se continúen aprobando préstamos acá si no tiene espacio de participación. Si el PRM consigue 160 diputados, puede y lo ganan, puede perfectamente hacer todo ese tipo de cosas. No, yo estoy de acuerdo que lo ganen. El problema es que no se está participando en un proceso con equidad. Se está participando en un proceso con una determinación de no derrotar a una oposición política en el plano electoral. Es un proceso para liquidar a la oposición política. Entonces, ¿cuál es la única opción que tiene la oposición política cuando no tiene espacio de participación en los estamentos democráticos? Porque le negaron por todos los métodos esos espacios de participación. Tomar la calle. Como le dije yo a un amigo del PLED, el PLED y la fuerza del pueblo que tienen que hacer tan pronto concluir este proceso que cada comité de base convertirlo en un comité de lucha popular en los barrios. Claro que sí, porque eso es lo único que le queda. Y comenzar a establecer ese vínculo y colocarse al servicio de los sectores sociales. Porque ese anticipo del 1.5% ya, por más que usted pueda someter un proyecto de ley, no hace nada con someterlo porque este gobierno tiene el control del Congreso. Entonces, no lo somete. Entonces, colóquese al lado de toda la pequeña y mediana empresa que tienen que si facturaron 5 millones de pesos el año pasado y pagaron un millón de pesos o un millón y medio de pesos de impuestos y este año no pudieron hacer eso, tienen que buscarse el millón de pesos prestados para pagárselo de anticipo al gobierno o al Estado o a impuestos internos por ley. Entonces, colóquese al lado de eso. Colóquese al lado de la gente que lucha contra la delincuencia. Colóquese al lado. Y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es bueno que ocurra. Por eso yo digo que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y tengo la impresión de que este gobierno no busca legitimarse. Este gobierno busca ganar legalmente destruyendo a la oposición política, ni siquiera derrotándola en el plano político. Pero bien, allá ellos. Miren, he dicho que para que aquí hablemos de delincuencia tienen que ocurrir hechos horrorosos que llamen la atención y que provoquen alto nivel de sensibilidad. Y he dicho como aquí incluso las estadísticas no voy a decir que se maquillan, sino que se manipulan de manera vulgar porque confunden los crímenes de sangre con lo que son los delitos y la criminalidad. Y la criminalidad no necesariamente involucra asesinatos y muertes violentas. Es un elemento, es un eslabón. Entonces usted dice, bueno, que en la República Dominicana tenemos qué sé yo, cuántos muertes, por tantos homicidios, y hemos bajado la criminalidad. No, váyase a un barrio. Váyase a un barrio. Yo quiero que algún funcionario, yo he invitado a varios funcionarios que visitemos las ursas, que caminemos por Villa Agrícola, que caminemos por Crito Rey, con unos lentecitos, con un reloj en la mano. Que caminemos a cualquier hora del día para que puedan observar y puedan ver lo que representa la actividad delictiva en esos barrios. Y ciertamente el presidente dice que el baile dedica cuatro horas toda la semana. Y hemos tenido 60 planes de reforma policial. Que tenemos una policía más próxima, pero cada día los delitos aumentan, se incrementan. Aumentan y se incrementan. Entonces la policía tiene una estadística y cuando usted va a la Procuraduría General de la República, que es la que recibe toda la denuncia de esa actividad delictiva, usted ve cómo todos los días aumentan más la querella y la denuncia. A todo el extremo de que ya la gente toma la decisión a veces de ni siquiera presentar la denuncia porque saben que no va a tener ningún tipo de delito, de consecuencia, ni de respuesta por parte de las autoridades. Porque la policía que tenemos es una policía que hay que reconocer que es más reactiva que proactiva. Ese es el sistema que tenemos. Y por eso nosotros tenemos investigadores tan diligentes. Aquí los crímenes que no se resuelven son los que no se quieren resolver. Por aquí nosotros tenemos una policía que es de la mejor en términos de investigación criminal. Pero esa no es la pata de la mesa que queremos. Yo quisiera que tuviéramos una policía así efectiva en la investigación del crimen. Lo que necesitamos también es una policía que pueda prevenir el crimen para evitar entonces tener que invertir tanto dinero en la solución del crimen. ¿Y dónde estamos invirtiendo más? ¿En las soluciones de los actos criminales que se cometen o en la prevención de los actos criminales? Y obviamente que a nosotros nos falta una pata y este gobierno no ha podido encontrar el punto de inflexión con el tema de la prevención del delito. Es que no se está trabajando la prevención del delito. No se está trabajando. Porque tenemos una policía reactiva. Reactiva. Por eso usted ve esa muerte de esa niña de Kylie Naomi Rosa Alcántara de nueve años conterna a la sociedad dominicana. Sensibiliza la fibra social nuestra. Pero no tenemos que esperar que esa niña no había que esperar eso. Cuando los barrios viven plagados de robo y asalto día a día. ¡Suscríbete! 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 Gracias.